Se estima que en España existen unos 3 millones de personas afectadas por alguna de las más de 5.000 patologías clasificadas como raras. Y según el estudio En Serio, elaborado por FEDER, estos enfermos tardan una media de 5 años en encontrar un diagnóstico. Si además hablamos de cáncer, la complejidad es aún mayor. Cuando hablamos de cáncer, ese retraso en el diagnóstico puede ser fatal. Cuando hablamos de cáncer, hay tumores que crecen agresivamente, otros son un poco más indolentes, pero si nos enfrentamos a un cáncer agresivo, el hecho de que tardemos en diagnosticarlo por el mero hecho de estar poco habituados a esa enfermedad rara, tardemos 5 meses, puede ser vital para la supervivencia del paciente. De este y otros asuntos trató la jornada reto de la investigación, ante una asignatura pendiente, Enfermedades Raras, organizada en Cuenca por el Observatorio CELTIA, en colaboración con FEDER y la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, conocemos toda la problemática y queremos llamar la atención porque yo creo que hace falta que todos seamos conscientes de la problemática de estas enfermedades que afectan a muy pocos pacientes y que hay que llamar la atención para poder encontrar soluciones para estas enfermedades. Jornadas como esta demuestran que todos los agentes del sector ponen su granito de arena en este tipo de enfermedades. También la sanidad privada que cuenta con recursos tanto económicos como académicos para estos estudios. Las enfermedades raras se pueden beneficiar de esta ilusión o de este concepto que tiene de base la sanidad privada. Primero porque tienen la tecnología adecuada para estudiar estas enfermedades. Segundo porque los profesionales tienen primero la preocupación por el paciente. Ellos lo que se preocupan es por su paciente. La relación médico-paciente siempre en una sanidad privada es muy personal, muy individualizada y pueden hacer que el paciente se sienta cómodo colaborando en determinados estudios y luego además van a disponer de los recursos necesarios a nivel básico, como son universidades, como son grandes laboratorios, para poder hacer estos estudios. Los ensayos clínicos en enfermedades raras plantean problemas especiales de diseño, localización de centros y reclutamiento de pacientes. Sin embargo, proporcionan información muy valiosa. Son modelos experimentales privilegiados para examinar una medida o una herramienta terapéutica concreta. Según este mismo estudio en serio, prácticamente la mitad de los afectados ha tenido que viajar fuera de su provincia a causa de su enfermedad en los dos últimos años y la cobertura de los productos sanitarios por parte del Estado es escasa o nula para una tercera parte de los afectados. Las enfermedades raras no dejan de ser una cuestión de salud pública. Hay una gran dispersión geográfica de los casos en diferentes ciudades, en diferentes sitios y eso dificulta en gran medida el poder acceder a ellos. Yo creo que el buscar herramientas que los aglutinen, que los agrupen y dar respuesta también en tratamiento, en técnicas diagnósticas, etc., es clave. Es clave porque detrás de ellos están muchos consumos de recursos sanitarios. Los pacientes, por su parte, piden médicos de referencia y profesionales que conozcan su enfermedad, así como información científica para saber cuál es la enfermedad a la que se van a enfrentar. Estamos hablando siempre de la necesidad de centros de referencia, centros, servicios, unidades de referencia, que agrupen, que acumulen la información poca que muchas veces se tienen, que agrupen los pacientes para que los clínicos puedan ver más casos y aprender de esa evidencia científica. Que junto a estas unidades de investigación, estas unidades de atención clínica, se desarrolle información que luego los pacientes puedan llevar al lugar de su domicilio y les ayude a mejorar el día a día. En el caso de los tumores raros, representan el 20% de todos los casos diagnosticados de cáncer. Pero con el avance de la descripción molecular, si atendemos solo a la frecuencia, es muy probable que en un futuro muy próximo todos los tipos de cáncer sean considerados enfermedades raras. ¡Gracias!